Educación, llave para el desarrollo. Para nadie es un secreto que la educación representa la base para que una nación alcance una vida digna y sus habitantes el desarrollo individual. Solo con una educación libre, que concretice, promueva la cultura del esfuerzo y el crecimiento colectivo, se logrará reducir la pobreza y la desigualdad. Es por ello que pese a la creciente moda que pretende cerrar la mente del individuo con dádivas de gobierno para mantenerlo así en su ignorancia y sumirlo cada vez más en una pobreza clientelar útil a los intereses del populismo rampante, llama poderosamente la atención la fuerza y el empuje que la gobernadora Tere Jiménez ha puesto en hacer del sector educativo el motor para incrementar la prosperidad de Aguascalientes. Y es que lejos de ver al magisterio como un enemigo, como sucedió hasta el pasado mes de septiembre, cuando el gobierno estatal de entonces buscaba imponer sus criterios a base de la fuerza, hoy se trabaja de la mano y ya se logró la basificación, por poner un ejemplo, de los maestros de inglés, quienes fueron los primeros en ser duramente vilipendiados por la anterior administración estatal. De manera paralela, se otorgan becas, se apoya a alumnos sobresalientes y a los no tanto, incluso a aquellos que desertaron con el pretexto de la pandemia. Se ofrecen programas de movilidad internacional, en principio a Hungría, y posteriormente se hará a otros países, se privilegia la capacitación y hasta se pague el título de los universitarios que ya egresaron y se graduaron. Es por ello que Aguascalientes contrasta en el entorno nacional. Si bien son las comparaciones siempre odiosas, es imposible dejar de notar que, mientras hay quienes promueven la holgazanería y reparto de limosnas a cambio de votos, para Tere Jiménez queda muy claro que Aguascalientes recupera su rumbo de excelencia o nos hundiremos, igual que otras entidades. Aguascalientes